Hola de nuevo, queridos asociados. Los temas que tengo para hoy son muy interesantes porque nos permiten estar conectados y que tú obtengas los servicios y beneficios de FECOLSA. Comenzaré por contarte que así vamos en nuestros procesos de transformación digital. El proyecto de asociación se ejecutó en un 100%, facilitando y mejorando la vinculación y haciéndolo totalmente virtual. FECOLSA Digital, otro de nuestros grandes proyectos, encuentra el 67% de su ejecución. Esta aplicación te va a permitir obtener servicios y beneficios desde tu celular y en cualquier lugar. También quiero contarte que así vamos con los canales de comunicación y las herramientas que tenemos para atender tus solicitudes. Hemos atendido en nuestro call center más de 34.000 llamadas y hemos resuelto las solicitudes de los asociados en nuestra herramienta Te Escuchamos en un 100%. El plan de actividades de comunicaciones se ha cumplido con aproximadamente 1.000 piezas publicadas en diferentes canales. Además, aumentamos nuestros seguidores en redes sociales, 4.884 para Facebook y 1.910 en YouTube. ¿Tú ya nos sigues? Bueno, queridos asociados, esta fue toda la información acerca de la gestión que impulsa a la cultura digital y comunica efectivamente el gran portafolio de servicios y beneficios que tiene FECOLSA. Espera la información completa de los resultados de este gran año 2023 en nuestro próximo informe de gestión. Y recuerda que en FECOLSA todos aportamos y todos ganamos.